Adi perdió por estar en el chisme y no se fijó tanto en la competencia, Arce quería dividir a Paola y Lauro, por ahí anda inventando de mentirosa no sé qué tento y metiendo cizaña antes de salir, y Fernanda enojada porque quería a Lauro, lo demostró y lo dijo. Todo esto y más, hola como están, yo soy Roger, bienvenidos en esta nochecita rica, noche de reto 4 elementos, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y primero quiero hacerte la encuesta, dale like si te gustó las eliminaciones del día de hoy, la eliminación de Arce y la eliminación de Adi, y dale comentario si a ti no te gustó la de Adi, la de Arce creo que mucha gente sí está alegre, pero la de Adi está medio dudosa, ahí la de Adi pues, está dudosa, muchos se pusieron tristes de ver su eliminación, entonces por ahí quiero saber si like, si te gustó la eliminación de Adi, comentario si no te gustó. Otro de los temas también que vimos ahorita en plenas duplas, es que Fernanda sí se enojó de haber perdido a Lauro, cuando vio que Paola se lo quedó como que hizo expresión de ay Dios, y de hecho rechazó, rechazó totalmente a Julio Camejo, le hizo cara y le dijo no, no te quiero. Y Camejo así como que bueno, y ya quedándose con Irving, pero Fernanda sí quería, sí quería a Lauro y se demostró enojada. Otro de los temas también que vimos, es que muchos comentarios mencionan que Adi fue eliminada, uno por su mala estrategia, y dos por estar en el chisme más que en la competencia. Muchos mencionan que está más en el chisme, y por eso perdió en esta competencia, por eso no logró llegar a la final. Tú dime en los comentarios si sí perdió por eso o no perdió por eso. Y a quien también vimos es a Arce que quería meter cizaña, quería dividir a Paola y a Lauro, le inventó a Lauro de que pues estuvo diciéndole mentirosa, le inventó que le dijo mentirosa y no sé qué tanto, y quería meter cizaña para dividirlos. Tú dime en los comentarios si sí funcionó esa cizaña, porque el rumor menciona que ni Paola ni Lauro pisarán el deshuesadero, ni tampoco Espinosa estará pisando el deshuesadero. Van a irse libre hasta la final, quienes van a pisar se supone el deshuesadero primero es la bala. Ya veremos si se cumple eso, bala y ser boni en el deshuesadero primero. Pero bueno, dime lo que opinas de las eliminaciones, dime lo que opinas de Fernanda que rechazó a Julio Camejo, de hecho estoy viendo todos están rechazando a Camejo. Y dime lo que opinas de la cizaña de Arce, si logró dividir a Paola y a Lauro o no los logró dividir. Pero bueno, sigamos disfrutando, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho, te quiero mucho, bye bye. Chau.